Tus 20 favoritos Aquí suenan tus canciones Aquí suenan tus 20 favoritos Que arrancan de esta manera Puesto número 20 Puesto número 19 Puesto número 18 Que brinca de rama en rama No te pueden dar de ese amor que tú quieres Y no pueden dar lo que no tienes Hoy día no sé qué pasa Las buenas relaciones que casan No te has dado un techo y otra le derrumbo la casa Te acicalas un poco lo pusiste bien loco Pero observa lo que el tipo tiene como hueco el coco Puesto número 17 Conocerte se llevó mis penas Y mi cuarta se volvió ligera Por un día más en tu presencia Yo darí a lo que fuera Fuera, fuera Puesto número 16 Estás conmigo Y quien contra mí No habrá nada Ni nadie Que pueda hacerme frente Si tú Estás conmigo Puesto número 15 Aunque cuando no hay respuesta De mi clamor a ti Confiaré, confiaré, confiaré en ti Puesto número 14 Tu amor me acompañará Y tu amor me acompañará Yo sé, me acompañarás Puesto número 13 Y vestido de blanco Entraré a su reino Para todo hay un tiempo Y un igual que empezó Más no es un adiós Es un hasta pronto Un capítulo Se te reunió Pero el nido Amor Puesto número 12 No pare de creer No pare de creer No pare de creer No pare de louvar a Dios Y usted va a ver Ese es un milagre Y fue por usted Que eres entre con la cruz Puesto número 11 Aprendimos Que todo está en sus manos Y que nada se escapa De su fidelidad Aprendimos No por buenos alumnos Sino porque el maestro Paciente y tierno Su amor nos da Puesto número 10 Nunca ha existido otro amor No he conocido otro amor Tan profundo, tan real Más que el cielo Más que el mar Es una lluvia en mi interior Escucho el trueno de su voz No necesita nada más Que eres mi luz Mi eternidad Puesto número 9 Por fin te encontré Y pude saber Que sos Infinito a mí Si resistí Puesto número 8 Puesto número 8 Puesto número 7 Puesto número 7 Puesto número 8 Acompaña a mi voz Acompaña a mi voz Acompaña a mi voz Que sea armonía Dulce melodía Quiero ser tu canción Puesto número 8 Puesto número 5 Puesto número 5 He is, he is, he is, he is, he is The beacon of heaven Of heaven Puesto número 4 Pues te bendeciré Yo te bendeciré Y mi vida daré Por completo a ti Puesto número 3 Nothing's gonna stop But now it's action Love is action Puesto número 5 Puesto número 5 Puesto número 5 Sueño con estar a tu lado Estar a tu lado Darte la mano Enamorando La número 1 La número 1 Y así pasaban tus 20 favoritos El ranking de la señal satelital CBC La Voz La música que te gusta Suena aquí A través de tu radio Tu señal satelital CBC La Voz Recuerda que puedes votar A través de las redes sociales Estamos en Facebook Y en Twitter Como tus 20 favoritos Y también A través del número de Whatsapp Que aparece aquí abajo Todos los sábados Te espero Para disfrutar Las 20 canciones Más escuchadas A través de esta radio Y un recomendado Que está buenísimo Nos vemos la próxima semana Cuando suenen tus artistas Tus canciones Tus 20 favoritos Chau